En el programa de hoy, el Papa se reúne con el presidente de Cuba. Hablaron de la importancia de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, según el Vaticano. Desde Cuba, escepticismo y esperanza en los peligroses ante el encuentro entre el Papa y el presidente de Cuba. El encarcelado obispo Rolando Álvarez simboliza la campaña fin de la detención arbitraria iniciada por el expreso político Félix Madariaga contra las detenciones de la dictadura en Nicaragua. Pasa a las familias y consuelo en las aflicciones, promesas del sagrado corazón de Jesús. Le contamos cómo ganarlas. Futbolistas de la selección española muestran la bandera de la próxima coronación canónica de la patrona de su pueblo, mientras el Getafe lucirá destacada cruz en su equipación. Bueno, Nathalie, nuevamente y con nueva información. Así es, Edi, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Nathalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista, reelegido como presidente el pasado 19 de abril. Los detalles aquí. Con un afectuoso saludo, el Papa Francisco recibe al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista. Me encanta, me encanta. Qué bueno verlo recuperado. La esposa del presidente, Liz Cuesta Pedraza, lo acompaña. Saluda al Santo Padre y le dice que lo quiere mucho, a lo que él responde que lo quiera en la oración. Muy bien, un placer. Un gusto conocerla. Una admiradora soy ella. Le quiero mucho. Un gusto infinito conocerla. Tiene alguna oración de la iglesia. Muy bien, le pido un lugar. Uno de nuestros hijos. Uno de sus hijos acompañó al presidente Díaz Canel. La visita de cortesía duró alrededor de 40 minutos. El Vaticano informó que en el encuentro hablaron de la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba se detuvieron en la situación del país y en la contribución que ofrece la iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. Se comprometieron a promover siempre el bien común. Durante la visita, Díaz Canel regaló al pontífice una escultura de plata y bronce titulada El Lector y dos libros de poetas cubanos. Por su parte, el Papa le entregó una obra de arte de bronce con la inscripción Sed Mensajeros de la Paz. Le obsequió el mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y un libro. Luego de la reunión con el pontífice, Díaz Canel fue recibido por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Es conocido que el Papa Francisco desea la liberación de los jóvenes detenidos por protestar contra el gobierno de Díaz Canel en julio del 2021. El cardenal Beniamino Estela, ex nuncio apostólico de Cuba, lo expresó así en una visita a la isla en febrero de este año, durante la conmemoración de los 25 años del Papa San Juan Pablo II en Cuba. Mientras el Santo Padre se reunía con el presidente de Cuba en el Vaticano, cerca a la plaza de San Pedro, cubanos se manifestaron sobre el encuentro. Veamos. Respeto a los derechos humanos en Cuba, no al comunismo asesino. Libertad para los presos políticos. Son algunas de las frases que se leen en las pancartas y polos de los cubanos, que se manifestaron ante la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, al Papa en el Vaticano. Los manifestantes se congregaron en la vía de la Conchilazione, la ancha calle que se llega hasta la Basílica de San Pedro. Una de las manifestantes, sentada con la boca tapada, expresa la falta de libertad de expresión en Cuba. Según ASI Prensa, en el contexto de esta reunión, 11 presas políticas escribieron una carta desde la cárcel en Cuba, dirigida al Papa Francisco, pidiendo que las dejen libres. Estamos aquí para decir basta de dictadura, basta de opresión, pidamos la libertad del pueblo cubano, pidamos al Papa que, si de verdad es un Papa serio, que le pregunte a Díaz Canel por qué los presos políticos no están siendo liberados. Estamos en contra de la dictadura de Castro o de la dictadura de Canel. Aquí somos libres de ser de izquierda o de derecha o de centro, pero en Cuba eso no se puede. En Cuba está prohibido. Desde Cuba, nuestra corresponsal Rachel Díez comenta las reacciones en la isla frente a la reunión entre el presidente Díaz Canel y el Papa Francisco. En redes sociales, las opiniones se dividen entre los que piensan que el encuentro valida un gobierno cuestionado por promover la violencia durante las protestas de julio del 2021, responsable de la grave crisis económica y el éxodo masivo. Otro grupo espera de la reunión entre el Papa y el presidente Díaz Canel, frutos de bien y paz para Cuba, dejando entrever su esperanza en un entendimiento que pueda llevar a la esperada amnistía de los más de mil presos políticos después de las protestas del 11 de julio de 2021. En las redes también cuestionan la presencia de algunos miembros entre la delegación cubana, entre ellos la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego Bello, quien en momentos de inestabilidad política actuó en favor de la censura a la libertad religiosa en el país, así como Carlos Fernández de Cosío, vicecanciller cubano que omite las faltas a los derechos humanos frente a organismos internacionales. Sobre la cita entre el presidente cubano y el Papa, también hay que decir que el Vaticano ha informado de aspectos generales, reservando detalles como suele hacerlo sobre otros encuentros entre el Santo Padre y jefes de Estado. En los 40 minutos en los que prolongó la reunión, a puertas cerradas, no debe haber faltado la oportunidad para el Santo Padre de expresar sus deseos profundos en favor de Cuba. Algún día lo sabremos. Ahora la información sobre Nicaragua. En una resolución aprobada el 15 de junio, el Parlamento Europeo pidió al gobierno de Daniel Ortega, al cual llamaron dictadura, una prueba de vida de Monseñor Orlando Álvarez, obispo encarcelado desde febrero de este año, tras ser condenado en forma irregular a 26 años y 4 meses de prisión. Esa es la séptima resolución que aprueba el Parlamento Europeo sobre Nicaragua ante la deriva totalitaria del régimen, fueron sus palabras. En el documento, el Foro Político Internacional reitera su llamado en favor de la liberación inmediata e incondicional de Monseñor Orlando Álvarez y la de los presos políticos, activistas de la oposición, miembros de la Iglesia y periodistas detenidos de manera arbitraria. El Parlamento Europeo no es el único preocupado por el obispo de Matagalpa y los detenidos de forma ilegal. El expreso político Félix Madariaga lanzó hace poco una importante campaña mundial al respecto. En el siguiente informe, conozcamos de qué se trata. 13 de junio, inicia en Noruega, desde la Sala de Conciertos de Oslo, la capital del país, el Foro de la Libertad 2023. Celebrando 15 años de realización, la Cumbre por la Libertad tuvo ese año como invitado a Félix Madariaga, excandidato presidencial y expreso político de Nicaragua, dedicado desde que salió de la cárcel, deportado, a luchar en contra de la dictadura de Daniel Ortega por una Nicaragua libre y justa. En el Foro de la Libertad 2023, que reúne a líderes de todos los ámbitos para denunciar, defender y promover la libertad humana, Maradiaga presentó al mundo la campaña Fin de la detención arbitraria. Lo acompañó su pequeña hija, Alejandra, a quien no pudo ver mientras estuvo en prisión por tres años. Quiero honrar a los hijos de los presos políticos de todo el mundo. Gracias por mantenerme vivo, por mantenerme comprometido con el amor. El amor no es nuestra debilidad, es nuestra fuerza. Luego de tres días de conferencias en el Oslo Freedom Forum 2023, Maradiaga retornó a su hogar en Miami. Desde ahí contó a EWTN Noticias los objetivos de la cruzada, fin de la detención arbitraria. Esta campaña global de fin de la detención arbitraria tiene como propósito principal movilizar la atención pública global alrededor de un tema que nos parece de la máxima preocupación, como es el uso de la detención arbitraria de disidentes, de defensores de derechos humanos e incluso de líderes religiosos por parte de dictaduras o de autocracias que están utilizando este tipo de detención como arma política para callar las voces disidentes. Otro de los objetivos de la iniciativa es lograr un convenio internacional entre instituciones y organizaciones para presionar a los líderes mundiales contra la detención arbitraria. Por ello, usan la imagen de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, condenado de forma irregular a 26 años de prisión. La primera fase consiste en difundir la campaña fin de la detención arbitraria. La segunda fase de la campaña tratará específicamente en la propuesta del convenio o tratado internacional que se enfocará en cubrir los vacíos jurídicos que hay alrededor de la detención arbitraria. La campaña fin de la detención arbitraria nace de la preocupación del también creador de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, por los abusos constantes de la dictadura de Daniel Ortega contra los nicaragüenses que se atreven a cuestionarlo, como le sucedió a él. Además de Nicaragua, la iniciativa también busca debilitar los regímenes totalitarios en Cuba, Venezuela, China y Rusia, donde hay más detenidos en forma injusta, como Monseñor Rolando Álvarez. Toda persona u organismo que desee auspiciar o unirse a esta cruzada puede hacerlo a través de la página web anarbitrarydetention.org. Ahora las noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde España les informamos del aporte que la Iglesia que peregrina en este país hace a la evangelización a través de obras misionales pontificias. Las obras misionales pontificias en España tienen contabilizados más de 6.300 misioneros en activo que evangelizan diferentes lugares. La aportación económica en el año 2022 superó los 18 millones de euros. En América está el 66% de los misioneros, en especial en Perú, con más de 600. En África, el país con mayor presencia de evangelizadores españoles es Mozambique, mientras que en Asia destaca Japón con 99. Son datos que se desprenden de la memoria correspondiente al año 2022 presentada por el director de obras misionales pontificias en España, el padre José María Calderón. La mayoría de los misioneros españoles son mujeres y su edad media se sitúa en los 75 años. Entre ellos se encuentran cuatro cardenales, 85 obispos, más de 500 sacerdotes y de sanos, más de 1.600 presbíteros religiosos, más de 3.500 personas consagradas y más de 600 laicos. A estos hay que sumar cerca de 3.800 que se encuentran en España colaborando en la animación misionera a la espera de un nuevo destino. Para encarnar los datos aportados, Obras Misionales Pontificias en España ha contado con la presencia del padre Alfonso Tapia, quien desarrolla su labor misionera en el vicariato de San Ramón, en Perú, y quien se ha encargado de ilustrar esta realidad. El sacerdote ha explicado que un vicariato es una diócesis adolescente que cuenta con un obispo vicario. Por lo general ha detallado, se trata de lugares de misión muy extensos, con unas comunicaciones muy complicadas, con un número de fieles muy limitado y con unos ingresos muy precarios. Informamos a continuación del desgraciado asalto que ha sufrido una parroquia de la diócesis de Getafe, en la que su párroco fue atacado, apuñalado, en el año 2020. La parroquia de San José María Escriba, situada en la localidad de Alcorcón, en la diócesis de Getafe, ha sido vandalizada y robada en la madrugada del jueves al viernes 16 de junio. En un mensaje difundido entre los feligreses, el padre Contreras ha informado de los hechos. Por fortuna, el presbitero ha podido dar cuenta de que los asaltantes no han atacado el tabernáculo. Gracias a Dios, el sagrario y los vasos sagrados no han sufrido daños, pero los destrozos han sido grandes. El padre Contreras ha pedido que se rece por los profanadores del templo y ha expresado su perdón. Os pedimos oraciones por esas pobres personas a las que perdonamos. En septiembre de 2020, el párroco Javier Contreras, cuando contaba 73 años, recibió tres puñaladas por parte de un desequilibrado. Por fortuna, pudo recuperarse sin gravedad del percance. Y qué duda cabe de que en el deporte de élite también caben las muestras de fe. Les traemos dos ejemplos recientes en el fútbol español. Tres miembros de la selección española de fútbol que acaba de ganar la Liga de Naciones de la UEFA decidieron mostrar la bandera de la coronación canónica de la patrona de su pueblo, la Virgen de las Nieves, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. El arzobispo de Sevilla celebró el gesto a través de sus redes sociales. Por su parte, el Getafe Club de Fútbol, equipo de la primera categoría del fútbol español, va a lucir este año de manera destacada una cruz en su equipación. Es alusiva al Cerro de los Ángeles, presente en su escudo, donde España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, que también está en su emblema. La asociación Enraizados en Cristo ha iniciado una campaña de agradecimiento al club por este gesto, que puede ser firmada en su sitio web enraizados.org. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, pasan las familias y consuelen las aflicciones, promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Le contamos cómo ganarlas. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te lo prometo. Además, actor de La Pasión de Cristo protagoniza la nueva película Sonidos de Libertad sobre rescate de niños de explotación sexual. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Hace más de tres siglos, Cristo se apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le transmitió una serie de revelaciones como las doce promesas que iba a conceder a los que se consagran y honran su Sagrado Corazón. Durante esta semana iremos conociendo de qué tratan estas promesas que podemos ganar. Hoy el padre Andrés Gutiérrez, párroco de la parroquia San Martín de Porres, en Cusco, Perú, nos explica las tres primeras promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchemos. A las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Bueno, primero que todo es un acto de generosidad que requiere pues esa entrega, ese compromiso que uno se compromete a consagrarse al corazón de Jesús, pues Jesús lo toma muy en serio y les dará todas las gracias necesarias para su estado. Su estado es el estado en que uno vive, ya sea soltero, ya sea casado, ya sea religiosa, ya sea sacerdote, es un estado de vida y entonces las gracias necesarias para su estado es que puede llevar adelante las responsabilidades y deberes de su propias, de su estado, de una manera pues excelente, virtuosa, con la gracia santificante, una consagración al corazón de Jesús. Y eso es un acto de me confío, me entrego, me dono al Sagrado Corazón para que ese Sagrado Corazón lleno de amor me pueda pues bendecir, ayudar, dar todas las gracias para mi salvación. Daré la paz a las familias. Oh, esto es bello. Daré la paz a las familias. Qué importante es esta promesa porque pues en el mundo en que vivimos constatamos de que en las familias, en muchas familias, por desgracia, no hay paz, hay división. Y eso es un signo de la obra, del trabajo, del maligno, del diablo, porque el diablo es el fomentador de división, de la no paz. Y entonces daré la paz a las familias quiere decir que Jesús, con su amor, con su paz, entrará en las familias para consolarlas, para llenarlas de su gracia y poder así llevar adelante una obra de pacificación en la sociedad y en la civilización que tanto se necesita hoy día. Pues esta sí no tiene una condición adjunta. Entonces es algo que es de la pura generosidad del corazón de Jesús. Es simplemente daré la paz a las familias. Esto sí, tenemos que tener en cuenta que las doce promesas están un poquito condicionadas por esos pedidos que ha hecho Jesús de que se reciba la comunión los primeros nueve viernes de mes consecutivos y así uno bien confesado pueda llevar adelante, recibir estas promesas. Las consolaré en todas sus aflicciones. De nuevo, de la pura generosidad del corazón de Jesús, tenemos esta promesa del consuelo en las aflicciones. Y sabemos por la experiencia y por la sociedad que nos rodea que las personas, las almas están muy afligidas, están pasando trabajos y tribulaciones. Hay penas económicas, hay penas morales, hay penas espirituales, hay mucho, mucho malestar, mucha aflicción. Y no es que Jesús está diciendo que yo les voy a quitar todas esas aflicciones, sino simplemente dice que las consolaré en todas sus aflicciones. O sea que les daré la fuerza necesaria, la esperanza necesaria, el amor necesario para llevar adelante esas aflicciones de una manera divina, como Él las llevó adelante cuando sufrió su pasión para la salvación del mundo y en honor y gloria de su Padre Dios. Ahora nos vamos a Ecuador. Una mujer pasó cinco horas en un ataúd luego de ser declarada muerta en el hospital, cuando en realidad no lo estaba. Después del gran susto, los familiares agradecieron a Dios la gracia de aún conservarla con vida. El sacerdote ecuatoriano Juan Carlos Vázquez nos ayuda a interpretar el sorprendente episodio, La Luz de Dios. Informa Nicolás García. A una persona la habían dado por muerte en el hospital. Bella Montoya, de 76 años de edad, aún respira. Su hijo y los operarios a su alrededor a punto de amortajarla. La sacan del ataúd cuando se dan cuenta de que sigue viva. La señora tiene todavía signos vitales, la señora respira, y está respira. Y es que tiene dificultades para respirar. Un médico del hospital de la región de Babaoyo, en Ecuador, al mediodía del 9 de junio, informó al hijo de Bella Montoya de la muerte de su madre. Por la noche empezaron los preparativos del velorio. Al abrir el féretro, se percataron que la dama se movía. La habían dado por muerte ya a la señora al mediodía. Sin embargo, la señora está con signos vitales. Un escuadrón de emergencias acudió de inmediato para auxiliar a Bella Montoya, aún viva. El señor todavía no estaba llamando a Bella, de condición muy humilde. El padre Juan Carlos Váscones recordó que es importante estar listo para la muerte. Hay una cosa mucho más de fondo en una noticia de este estilo y es cómo uno está preparado para la muerte. O sea, en qué sentido no es que te vas a volver a despertar en esta vida, sino que lo más probable, que es lo que no sale en las noticias, porque no es tan llamativo, es que cuando nos moramos, efectivamente nos moramos y nos vamos a encontrar con otra realidad. Una realidad que, claro, será Jesucristo, que va a ser el primero con el que nos vamos a encontrar. ¿Y cómo está uno preparado para esa realidad? Porque Jesucristo lo que va a hacer es el juez de cada uno, ¿no? Y lo que va a ver es cómo teníamos el corazón. Bella Montoya sufre de problemas de hipertensión y del corazón. Su hijo dice que Dios quiso darle una segunda oportunidad a su madre. Nadie se muere en la víspera. O sea, todos tenemos que llegar hasta el momento en el que Dios nos venga a llevar a su reino. Y todos tenemos no solo una segunda oportunidad, terceras, cuartas, quintas. Siempre cuando uno pasa por alguna cosa, Dios le da una nueva oportunidad para volverlo a ser mejor. Y en ese sentido no hace falta esperar a estar en el trance de muerte para tener una nueva oportunidad. Al contrario, hay que aprovechar las cosas que tenemos. Bella Montoya está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cuándo prepararse para la muerte? Pues uno tiene que estar ya preparado siempre para la muerte. Porque no sabemos cuándo va a llegar. Nos puede caer un piano en la cabeza o podemos caer, ¿no? En Ecuador acabamos de tener una carrera de 10K o 15K, no me acuerdo. Y hoy leí por la mañana que habían muerto dos de los corredores. Oye, una persona que va a correr, tiene un estado físico buenísimo, les piden pruebas de que el organismo esté bien para poder inscribirse, tal. De estas personas dos se murieron. Bueno, es que no se sabe cuándo es el día y la hora. Lo mejor es ir preparado. El Ministerio de Salud de Ecuador informó el martes 13 de junio último que investigan para determinar cómo así el médico determinó una muerte que no se había producido. Bella Montoya. Increíble, ¿verdad? Ahora nos vamos a Estados Unidos. Jim Caviezel, el actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo, habló con Francesca Polio, periodista de AsiPrens en inglés, en una entrevista donde le dijo que Sonido de Libertad, su más reciente película, es la mejor que ha hecho luego de La Pasión de Cristo. Veamos. Él es Jim Caviezel, el actor católico que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo en su nuevo papel como Tim Ballard, un agente de seguridad nacional que se embarca en la misión de salvar a una niña de la trata de personas en la selva de Colombia. Sonido de Libertad, protagonizada por Jim Caviezel, se estrenará el próximo 4 de julio en los cines de Estados Unidos. Cuando vayas a ver esta película, vas a estar, ¡ay, no quiero ver esta película! Así como no querían ver La Pasión de Cristo. Luego vas a verla y dirás, ¡oh, Dios mío! Esto es realmente bueno, es increíble. Digo, es la mejor película que he hecho desde La Pasión de Cristo. La película está basada en hechos reales. Timothy Ballard, el personaje de Jim Caviezel, es un ex agente de la CIA que, tras el caso que se narra en la película, dejó su trabajo y dedicó su vida a visibilizar, informar y luchar contra la trata de personas en el mundo. Así creó la Fundación Operation Underground Railroad. Caviezel se preparó para el papel junto al verdadero Tim Ballard. Entrenaron en el combate cuerpo a cuerpo y lo acompañó a sus operativos. Un nuevo corazón, un corazón que no tiene miedo. Estaba rezando el otro día y dije, ¿podemos amar más a los hijos de Dios que el miedo que le tenemos al mal? ¿Podemos amar más a Jesús que temer la cruz? El problema de ahora con los cristianos de la actualidad es que queremos lo fácil y ahora mismo vemos como todo el mundo ha cambiado. Vas a tener que tomar una decisión en algún punto. Existe el bien y el mal, pero parte de ese mal son aquellos que se quedan sentados y tenemos que tomar una decisión. Vamos a estar más cerca de Jesús, más cerca del bien o más cerca del mal. Pero los que están sentados sin hacer nada están más cerca del mal. Tenemos que tomar una decisión. Eso es lo que amo de Tim Ballard. Es una historia de un héroe de batalla. Durante la filmación, un grupo de las Fuerzas Especiales y otro de las Fuerzas Armadas fueron asignados como protección del actor. Un día, Caviezel cuenta que los agentes dejaron el set para ir al rescate de 100 niños en manos de los traficantes. Tuve a los ángeles a mi lado, a un buen grupo de marinos y Fuerzas Delta. Durante una de las misiones, mi esposa estaba consternada de por qué teníamos toda esa protección y un día no había más protección. Nos dimos cuenta que se habían ido a detener a todo un grupo de traficantes. Salvaron a casi 100 niños mientras estábamos filmando. Entonces, no puedes dejar pasar eso. La película está dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Ángel Studios, realizadores de The Chosen, la popular serie de la vida de Jesús. Los hijos de Dios ya no están a la venta, es la frase emblema de sonido de libertad. Caviezel dijo que los niños hoy están bajo ataque porque son los seres humanos más inocentes, no solo por la trata de personas, sino también por el aborto. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!